Bienvenido al día 18. En esta parte del programa nos enfocaremos en la sanación. La sanación es uno de los aspectos más poderosos del método Silva. ¿Sabías que cuando José comenzó a enseñar el método, no podía hablar en público sobre la proyección efectiva sensorial? Eran los años 60, así que en los primeros artículos sobre el método Silva del New York Times se llamaba Seminario de Biorretroalimentación. José Silva era inteligente. Sabía que ese nombre atraería a todos los ejecutivos de Wall Street. La biorretroalimentación era una tendencia de moda entonces. Te conectaban un dedo a un dispositivo que medía la respuesta a la relajación a través de la respuesta galvánica de la piel o la resistencia de la piel. Es decir, a mayor relajación, mayor resistencia de la piel. Esta biorretroalimentación permitía que los estresados ejecutivos se relajaran. Pero en el segundo día, José Silva los hacía practicar intuición de sanación psíquica entre sí. Fue una estrategia interesante. Y así se difundió el método Silva. La sanación se convirtió en una de las herramientas más poderosas del programa. La popularidad del método Silva se disparó cuando alguien que sufría migrañas constantes publicó un artículo en un periódico asegurando que tras tomar una clase del método Silva, sus migrañas desaparecieron. Cuando José Silva contó esta historia, dijo que, tras ese artículo, su siguiente seminario vendió hasta la última entrada. Hoy, tú también aprenderás a usar esta herramienta. Aprenderás a aplicar el método Silva para la sanación. Algunos médicos famosos ya habían comenzado a aplicar el método Silva a sus pacientes. El más popular fue el Dr. O. Carl Simonton. Este médico, que lamentablemente ya falleció, fundó junto con su esposa el Centro Simonton para pacientes de cáncer. Querían ver cómo podían aplicarse al cáncer estos conceptos, como la teoría de las tres escenas. Existe evidencia de que la visualización creativa, cuando se aplica a una enfermedad, puede generar poderosos efectos de sanación. Los científicos modernos han descubierto que los efectos de la sanación son más significativos de lo que imaginaban. O. Carl Simonton tomó las técnicas del método Silva. Las llamó terapia de imaginería y las aplicó en sus pacientes con cáncer. Su estudio mostró lo siguiente. Comenzó con 159 pacientes, con esperanza de vida de unos 12 meses. Se les pidió que aplicaran la terapia de imaginería, es decir, visualizar sus cuerpos sanando. Tenían 12 meses de vida. Pero cuatro años más tarde, 63 seguían vivos. 14 no mostraban señales de cáncer. 12 tuvieron remisión del cáncer y 17 estaban estables. El tiempo de supervivencia promedio de todo el grupo fue de 24.4 meses, el doble de lo que predijeron los doctores en un inicio. La mente sí tiene un profundo impacto en el cuerpo. Acerca del método Silva, O. Carl Simonton dijo, es la herramienta más poderosa que puedo ofrecer a mis pacientes. Stephanie Simonton dijo en una convención del método Silva, es nuestra responsabilidad usar la técnica que aprendimos todos los que cursamos el método Silva y debemos usarla a menudo. En el ámbito de la sanación, tu deseo, creencia y expectativa son igual de importantes. En este momento, piensa en algún aspecto de tu salud que quieras mejorar. Puede ser tu condición física, pasar de ser prediabético a ser postdiabético. Puede ser la caída del cabello, un problema de la vista o dolor de espalda. Te mostraré cómo aplicar el método Silva para sanarte a ti mismo. Lo primero que tienes que entender es que debe practicarse junto con un ferviente deseo. Cuando elijas un aspecto de ti mismo al que quieras aplicar la sanación, asegúrate de entender por qué quieres sanarte. ¿Quieres curar tu dolor de espalda no solo por tu propia salud, sino para tener más tiempo para jugar con tus nietos? ¿Quieres mejorar tu vista para poder practicar mejor un deporte? ¿Quieres evitar la caída del cabello para sentir mayor confianza en público? ¿Cómo te sentirías? Todo comienza por desarrollar ese ferviente deseo. Antes de comenzar a sanarte, escribe tu por qué. ¿Por qué quieres sanar? Recuerda que José Silva dijo, la programación funciona mejor cuando dos o más personas se benefician. No solo escribas, ¿por qué estarás mejor tú? Escribe cómo, al sanarte, tu familia estará mejor, tu empresa estará mejor, podrás dar mejor tus dones al mundo y harás de este mundo un lugar mejor. Ese es tu gran propósito. Escribe todo antes de comenzar. Te daré un minuto para que elijas el aspecto de tu salud que deseas sanar y para que escribas tu gran propósito de por qué quieres esta sanación. Gracias. Ya has aumentado tu deseo. Hablemos de tus creencias sobre la sanación. Nuestras creencias tienen un impacto enorme en nuestros cuerpos. ¿Recuerdas la historia de cómo Silva hipnotizó a alguien, le puso un marcador en la piel y le provocó una quemadura? Es increíble cómo las creencias afectan nuestra sanación. Si esa historia te pareció asombrosa, escucha esta. En la década de los 50, salió al mercado un fármaco llamado Crebiocen para curar el linfoma. Recibió comentarios sensacionales de la Asociación Médica Estadounidense y la FDA. Uno de los responsables de probar el fármaco fue un excelente médico llamado Bruno Klopfer. Uno de sus pacientes, el señor Wright, padecía un grave linfoma. En todo el cuerpo tenía tumores gigantes, varios bultos, y Klopfer creía que el señor Wright estaba al borde de la muerte. El señor Wright supo que Bruno Klopfer participaba en las pruebas del fármaco Crebiocen y le rogó que se lo inyectara. Bruno sabía que el fármaco no había sido probado. Sabía que no había evidencias concretas de que realmente funcionara. Pero el señor Wright estaba tan desesperado que, un viernes, Bruno decidió administrarle al señor Wright una inyección del fármaco con la convicción de que no sobreviviría el fin de semana, porque su cáncer era muy grave. Pero el lunes sucedió lo inesperado. El señor Wright estaba de pie y caminando, cuando antes estaba postrado en cama. Dijo que sus tumores se habían derretido. No había ciencia médica que pudiera explicar su caso. Diez días después del tratamiento, el señor Wright salió del hospital. Lo más raro fue que, al ingresar, apenas podía respirar y necesitaba una mascarilla de oxígeno. Diez días después de la inyección de Crebiocen, salió del hospital y voló en su avión a más de 3,600 metros. El señor Wright gozó de una salud perfecta unos dos meses, pero luego leyó artículos de que el Crebiocen no había superado los ensayos clínicos. El señor Wright comenzó a dudar otra vez. En cuestión de días, el cáncer reapareció y tuvieron que hospitalizarlo de nuevo. Bruno estaba muy sorprendido. Era obvio que el fármaco no había funcionado. El señor Wright se había curado a sí mismo porque creía en el poder del fármaco. Bruno decidió engañar al señor Wright, con la esperanza de ayudarlo a sanar por completo. Le dijo que la dosis que le había inyectado no era lo suficientemente fuerte y que le administraría una dosis mayor. Así, el señor Wright comenzó a sanar de nuevo. Todas las señales de cáncer desaparecieron. Los tumores se deshicieron. El líquido de su pecho desapareció. El señor Wright estaba sano y listo para volver a gozar de la vida. Wright permaneció varios meses libre de cáncer hasta que la Asociación Médica Estadounidense publicó artículos que demostraban que el crebiosen había sido un fracaso total en los ensayos clínicos. La asociación concluyó que el fármaco era inútil para el tratamiento del cáncer. La fe y la certeza del señor Wright quedaron en pedazos. El cáncer reapareció y falleció dos días después. La historia del señor Wright es trágica, pero poderosa. Cuando logramos superar nuestra incredulidad y aprovechar nuestra habilidad de sanación interna, los tumores pueden desaparecer de la noche a la mañana. La historia prueba que nuestra mente es tan poderosa que puede generar una enorme sanación o una enorme tragedia en cuestión de días. Cuando reconozcas el poder de la certeza, comenzarás a comprender lo poderosa que puede ser tu mente para sanar tu cuerpo. Hoy te mostraré cómo aplicar la técnica de las tres escenas para sanar tu cuerpo. Mañana iremos más profundo y te diré cómo aplicar la técnica del video mental a la sanación. Comenzaremos hoy con las tres escenas. Quizá te preguntes, ¿cómo sané mi piel? Esto es lo que hice. En la primera escena de la técnica, me vi a mí mismo con una piel horrible. Sentí el dolor, la agonía y exageré la situación. En la segunda escena, 15 grados a la izquierda, me vi a mí mismo tomando medidas para sanar mi piel. Una forma de visualización que puedes hacer en la segunda escena es un acto simbólico de sanación. Tu mente subconsciente habla con simbolismos, por lo que puedes crear un simbolismo que evoque la sanación. Lo que yo hice fue verme a mí mismo mirando al cielo y toqué el cielo como si su esencia fuera una poderosa crema de sanación. La puse en mi piel y los rayos del sol brillaron en mi rostro. La crema del cielo se fundió con mi piel y mi piel se renovó y sanó. La visualización por sí misma no importa tanto como los símbolos, ya que tu subconsciente entiende el simbolismo. Puedes crear cualquier tipo de simbolismo que quieras aplicar a la sanación. Si es artritis, imagínate con una pequeña aspiradora aspirando el polvo de la artritis. Si es depresión, imagínate pintando de naranja las nubes negras de la depresión para simbolizar la alegría. Puedes crear cualquier simbolismo que quieras para la sanación. Desde luego, en la tercera escena te verás completamente sano y verás que también se benefician otras personas. José Silva dijo que si quieres sanar alguna enfermedad grave, debes practicar la técnica de las tres escenas tres veces al día, al menos cinco minutos cada vez. Cuando sané mi problema de piel, practicaba tres veces al día, unos cinco minutos cada vez. No fue difícil, eran solo 15 minutos al día. Después de cinco semanas, los granos desaparecieron por completo. Todos poseemos esta habilidad. Todo lo que tienes que hacer es generar deseo, creencia y expectativa. La expectativa es lo que, después del ejercicio de sanación, te permite salir al mundo sabiendo que la sanación está por suceder. Si tienes dudas o te cuestionas a ti mismo, anularás esa expectativa y tardarás más tiempo en sanar. Ya escuchaste la historia del señor Wright y Bruno Klopfer y cómo la creencia y la expectativa pueden tener un profundo impacto en tu salud. Mientras tanto, asegúrate de tener suficiente fe y comenzar con una meta sencilla. Una vez que tengas suficiente fe, establece metas cada vez más grandes. Recuerda que escribiste algo que querías sanar. Ahora observa ese deseo y aplica la prueba de la creencia. ¿Crees que es posible? ¿O crees que necesitas más entrenamiento? Responde mentalmente. Si crees sin lugar a dudas que puedes sanarlo, estás listo para el tercer paso. Si no es así, elige algo más pequeño. Te daré 30 segundos. Genial. Ahora pasemos a la tercera parte. Has seleccionado un aspecto de tu salud que quieres sanar. Es algo que deseas y que crees posible ahora mismo con tu entrenamiento actual. Aplicarás la técnica de las tres escenas para lograr la sanación. Recuerda, cuando acabes la técnica, debes estar en un estado de expectativa positiva. Esta técnica solo tomará de 5 a 7 minutos. Puedes alargarla un poco más si lo haces por tu cuenta, pero yo te guiaré entre 5 y 7 minutos. Piensa en varios simbolismos que puedas usar para hablarle a tu mente subconsciente y crear la sanación. Mientras piensas, te daré algunos ejemplos. Si quieres sanar una fractura, puedes imaginar que tienes un pegamento especial que aplica sobre la fractura para sanarla. Quizá sea una lesión muscular. Imagina que emites una brillante luz sanadora con la mano y la aplicas sobre el músculo para sanar la lesión y el dolor. Si se trata de un resfriado, imagina que, junto con tu medicamento regular, envías una luz dorada hacia tu garganta y tus pulmones y ves que la luz sana tu cuerpo. No importa qué simbolismo uses, será tu creación. Cuando profundicemos en el programa, aprenderás más herramientas de sanación. Por hoy, elige algo sencillo mientras te enseño el proceso. Comencemos. Ponte cómodo y cierra los ojos. Contaré del 3 al 1. 3 3 3 Siente tu cuerpo relajarse físicamente. 2 2 2 2 Siente tu mente relajarse. 1 1 1 Ya estás en tu centro. Para la sanación, para la sanación, recomiendo hacer el ejercicio de profundización del 10 al 1. Mientras vaya descendiendo la cuenta, profundizarás más y entrarás a un nivel mental más profundo y más saludable. 7 10 9 8 Más y más profundo. 7 6 5 Más y más profundo. 4 3 2 1 Ya estás en un nivel mental más profundo. Listo para aplicar la técnica de las 3 escenas para sanar. Ahora, mira tu pantalla mental. A unos 2 metros frente a ti. Y 20 grados sobre la línea del horizonte. Observe el dolor y la frustración de este aspecto particular de tu biología que necesitas sanar. Ve el dolor que te provoca. Ve la incomodidad. Quizá sea un malestar físico o psicológico. Quizá este aspecto de tu biología daña tu autoestima o te impide creer en ti mismo. Observa cómo esta enfermedad o lesión puede afectar negativamente a las personas a tu alrededor y cómo evita que interactúes con el mundo como tu alma desea. Te daré un minuto para que exageres e imagines el dolor. Quizá sea un malestar físico o psicológico o psicológico o psicológico o psicológico. Ahora, pasamos a la segunda escena. En esta escena, 15 grados a la izquierda, mírate a ti mismo llevando a cabo una acción para sanar. Si consultaste a un médico, incorpora la solución que te dio. Quizás sea una píldora o algún tipo de cirugía. Ahora, mira cómo esa píldora o cirugía funciona incluso mejor de lo que te dijo el médico. Nunca apliques la técnica para sustituir a la medicina occidental moderna. Siempre aplícala junto a las recomendaciones del médico. Puedes verte a ti mismo tomando la píldora recetada y una luz blanca, radiante y sanadora, que sale de ella hacia tu cuerpo, acelerando la sanación. También podrías verte a ti mismo irradiando luz con las manos. Podrías colocar la mano en la parte del cuerpo que necesite sanar e imaginar que esa luz fluye hacia ti. Mientras haces esto en la segunda escena, ten la confianza de pedirles a tus ángeles o guías que te ayuden en la sanación. Te daré un minuto. Te daré un minuto. Te daré un minuto. Ahora, pasamos a la tercera escena. En esta escena, visualízate a ti mismo totalmente sano. Mírate a ti mismo sin lesiones, sin enfermedades, sin dolor. Siente las emociones que emergen. Mírate a ti mismo alegre y feliz. Mira cómo esta sanación te permite mostrarle la mejor versión de ti mismo al mundo. Y mira cómo se benefician otras personas. Te daré un minuto. Mírate a ti mismo. 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 Gracias por ver el video. Has terminado. Mientras cuento para que regreses al estado de vigilia consciente, confía en que esta sanación ya está sucediendo. 1, 2, 3, saliendo poco a poco, sintiéndote en perfecto estado de salud, mucho mejor que antes. 4, 5, ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Te felicito. Ya has aprendido a aplicar la técnica de las tres escenas para la sanación. Recuerda, si se trata de una enfermedad grave, practica tres veces al día y como mínimo cinco minutos cada vez. Mañana continuaremos con ideas más avanzadas de sanación. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!